Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre qué comen los bichos bola. Estos animales, lo primero de lo que se alimentan es de materia orgánica en descomposición. Y es que los bichos bola son detritívoros, lo que significa que se alimentan de materia orgánica muerta en descomposición. Consumen hojas caídas, madera en descomposición, restos de plantas y otros materiales vegetales que encuentran en su entorno. Lo segundo son restos de animales, ya que además de la materia vegetal en descomposición, los bichos bola también pueden consumir pequeños restos de animales muertos que se encuentran por su hábitat, como por ejemplo insectos muertos o también otros invertebrados. Lo tercero son hongos y bacterias, ya que los bichos bola también pueden alimentarse de hongos y de bacterias que crecen en la materia orgánica en descomposición. Contribuyen a la descomposición de la materia muerta y también ayudan a reciclar nutrientes en los ecosistemas. Así que bueno, espero que te haya gustado y servido el video. De ser así, deja tu me gusta y nos vemos en el próximo. Chao.